Domingo 6 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... Bulgaria, un edén de la caza mayor. Las bajas temperaturas y la incesante nieve serán las incómodas compañeras de esta aventura cinegética en busca de tres importantes trofeos. Un gran jabalí, un soberbio venado real y un oso pardo. Bulgaria, destino europeo de referencia para cazadores de todo el mundo por la variedad de su fauna y diversidad de entornos. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.